Goza, goza, gozate la vida, ven y pégate a mi ritmo Que la vida es una sola y hay que disfrutarla ya Si ayer tuviste un problema, arriba deja el dilema Todo tiene solución cuando hay amor y búscate a esa persona que tú crees Que va a entregarte el corazón, que te va a amar sin condición Déjalo en manos del Señor, vale llorar, vale reír Que lo que importa es ser feliz, que esperas para disfrutar Amar Goza, goza, gozate la vida, ven y pégate a mi ritmo Que la vida es una sola y hay que disfrutarla Goza, goza, gozate la vida, ven y pégate a mi ritmo Que la vida es una sola y hay que disfrutarla ya Si que esperas El amor Viva el amor Que la vida es una sola y hay que disfrutarla ya Que la vida es una sola y hay que disfrutarla ya Levántense, anímense, póngale fe Abraza aquel que te hace mal, que el tiempo para perdonar No es hora de guardar rencor, vale llorar, vale reír Que lo que importa es ser feliz, que esperas para disfrutar Amar Sí señor Goza, 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 gozate la vida, ven y pégate a mi ritmo Que la vida es una sola y hay que disfrutarla Goza, goza, gozate la vida, ven y pégate a mi ritmo Que la vida es una sola y hay que disfrutarla Goza, 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 gozate la vida, ven y pégate a mi ritmo Que la vida es una sola y hay que disfrutarla Goza, goza, gozate la vida, ven y pégate a mi ritmo Que la vida es una sola y hay que disfrutarla ya Goza, 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 si, que esperas